Bien, en este vídeo voy a mostrarte cómo puedes añadir una imagen en los embudos de clics. Así que si por ejemplo, quiero añadir una imagen en mi página de agradecimiento paso del embudo, voy a hacer clic en editar página en este paso del embudo. Una vez que se cargue, te mostraré cómo puedes añadir rápidamente una imagen. Aquí tienes un vídeo que he añadido. Si desea agregar una imagen, digamos que por debajo del vídeo, que desea resaltar sobre el paso o sección, y verá este icono naranja más donde dice ahora añadir nuevo elemento, Haga clic en añadir nuevo elemento. Y entonces verás este pop-up aquí. Así que solo tienes que ir a los medios de comunicación. Y aquí puedes ver que dice imagen. Haz clic en imagen. Y ahora puedes ver que esta es una imagen de demostración. Así que ahora tienes que insertar la imagen. Haz clic en ella y selecciona aquí. Así que la imagen de marcador de posición está aquí en este momento. Así que haz clic en este icono de aquí, que está resaltado en naranja. Y ahora tendrás la opción de subir una imagen. Si quieres subirla desde tu ordenador, selecciona subir. Y luego selecciona el archivo e irá a esta lista de imágenes de aquí. Por ejemplo, si quiero añadir esta imagen, la seleccionaré una vez que la haya subido y, a continuación, añadiré la imagen. Y ahora puedes ver que la imagen está en la página. Así que se ve un poco demasiado grande. Puedes hacer clic en ella y cambiar el tamaño. Así que voy a poner como 300 aquí. Y se ve bastante bien. Así que solo tienes que cambiar el tamaño de la imagen seleccionando esta imagen con un corazón de imagen. Ok. Si esto te ayudó, dale un like a este vídeo y nos vemos en el próximo.